Las mujeres con cáncer de mama podrán verse reflejadas este año en las fallas de Valencia gracias a la iniciativa del artista fallero Raúl Gómez. Esta pieza inspirada en Cristina Gómez será la figura central de la falla García Lorca Oltá y visibiliza a una joven con cáncer de mama y que está más tectomizada. Y lo que vemos es una representación realista y natural de Cristina. Cristina es una fallera que ha padecido cáncer de pecho y que a través de las redes sociales ha hecho un trabajo muy grande de divulgación. Sí, correcto, al final la falla es un elemento crítico que año tras año tenemos que mostrar en la calle algo que queremos quemar, vamos a decirlo así. Y es como una vuelta a nacer, una vuelta a empezar y es lo que hacemos con este tipo de proyectos. Cristina se ha convertido en una referente en redes sociales contando su experiencia con esta enfermedad y con la mastectomía a la que se sometió. Lo mejor es usar tu cara y que sea una historia, que sea alguien que existe que pueda decir pues yo he vivido esto. Por supuesto normalizar que estos cuerpos existen y que no hay que espantarse ni sentir miedo o rechazo. Desde la falla García Oltá quieren dar visibilidad a esta enfermedad y normalizar que desafortunadamente se encuentra. Entre la sociedad. Sé que esto es un tema muy difícil, que es una realidad muy complicada, pero además es una realidad que existe, que hay que normalizar y que es algo que nos puede ocurrir a todas, por desgracia. Con esta falla titulada Pit, pecho en valenciano, se pretende representar una vuelta a nacer y una vuelta a la vida.